Apoyar la artesanía, apoyar el asociacionismo para que nuestro municipio, las generaciones venideras, conozcan nuestras costumbres, conozcan nuestras tradiciones, conozcan las formas de trabajar ciertos productos, o sea que no todo viene empaquetado de Asia, sino que hay personas que dedican mucho tiempo, esfuerzo y su saber hacer para conseguir cosas que no son edición única. Es decir, cuando compras un collar o compras cualquier pieza en estos puestos, no hay dos iguales. Y aprovecho para anunciar que este fin de semana inauguramos el mercado artesanal de Navidad, y en esa misma idea, en la idea de que además de los productos de consumo habituales, haya otra alternativa de comercio justo y comercio sostenible. Ahora mismo los mayores son los que tienen la sabiduría de esa artesanía, que es la que estamos buscando tradicional, y les cuesta mucho trabajo el poder acceder a los sitios donde haya una demostración. Entonces, uno de los objetivos de la asociación sería buscar artesanos, buscar la artesanía que tenemos en los distintos rincones de la región y de Murcia, fomentarla de alguna manera, que sea lo que ha dicho el concejal, que sea con el comercio justo, que realmente pueda, que sea sostenible y que la gente que trabaja en la artesanía pueda vivir dignamente con la artesanía. Que de la otra manera no se dice, venga, pues me voy al chino o me voy a coger cosas de Asia porque con lo que hago en la artesanía no puedo sufragar los gastos. Entonces, la artesanía hay que valorarla en todo su conjunto. La artesanía sigue siendo fundamental en la preservación de nuestra diversidad cultural y todo esto hay que recordarlo y reconocerlo, y es un factor esencial del desarrollo humano. Todo ello en un contexto de cambios sociales, de ahí la necesidad de apoyar desde las administraciones públicas el gran trabajo de aquellas personas que hacen de la tradición y del esfuerzo parte esencial de sus creaciones y que forman parte de la historia actual de nuestro municipio. Los productos artesanales surgen de técnicas totalmente tradicionales y por regla general a partir de materias primas de origen natural. Son fruto de la creatividad y de la imaginación de los artesanos, artículos cargados de un alto valor cultural y a diferencia de la producción industrial, piezas únicas e irrepetibles, como bien decía el concejal. Contaremos la asegura con una asociación de artesanos, como es la recientemente creada bajo el paraguas del Zoco del Guadalaviad. Nos ayuda a canalizar adecuadamente las actuaciones municipales en este campo, al encontrar en ella a los interlocutores necesarios, también la orientación necesaria con los que diseñar las políticas que contribuyan a la dinamización de nuestra artesanía local.